Bueno, pues ya está. Ya el otro día os puse que el día 1 de febrero se recibió en el ayuntamiento un oficio del Ministerio de Transición Ecológica, en el que nos indican que se están iniciando las consultas para el procedimiento de evaluación ambiental de la central reversible del Jabalcón. Viene una dirección del Ministerio, donde viene este proyecto. Lo acabo de imprimir, no me ha dado tiempo a verlo. No sé si alguien lo ha visto y luego nos lo aclara. Y además vienen las administraciones a las que se le ha pedido este informe de evaluación técnico ambiental. Son muchos ayuntamientos, la confederación, ARENA… Hay varios organismos. Yo, ya lo digo, no me ha dado tiempo a verlo de ninguna manera. Emilio, ¿tú lo has podido ver? Es lo mismo que teníamos, ¿verdad?, pero más amplio. Bueno, claro, claro. ¿El mismo promotor? Sí, el mismo promotor, es Mastel. Es Mastel. Yo, en los pasos que he dado en estos días desde que no tenemos ese oficio, he pedido un presupuesto a una consultora medioambiental para que no haga las alegaciones como ayuntamiento. Evidentemente, te consultan. ¿Qué quieres? Oposición total. Todo, total. Nos la van a preparar en diez días. Está aquí el contrato, por si alguien quiere verlo. Y, mientras tanto, yo tengo por WhatsApp un contacto que cuando vino por aquí nos dimos el teléfono y por WhatsApp me ha mandado, si se hiciera, si se hiciera, los beneficios económicos que obtendría el municipio de Zujas. Viene solo beneficios. Aquí no vienen los daños que se van a causar ni el daño que pueden hacer tanto al patrimonio como al cerro. Porque es que, por lo que he visto al final, los dibujos que vienen aquí, he visto que hay una zona incluso que le dicen… Es que no me llega la vista. Zona de escombro. O sea, que lo que quiten de un sitio, en vez de llevárselo, lo van a llevar a otro lado. A ver, por lo que he visto ha sido la pluma. Estos informes de beneficio económico hablan de una inversión de 160 millones, 162 millones de euros. Claro, es que te ponen esto que el municipio de Zujas obtendría el primer año 5,4 millones de euros. Pero ¿a costa de qué? A costa de un daño que yo creo que no es reparable ya históricamente. Después hablan de unos 80 millones durante la vida útil del… ¿Es así? ¿Emilio lo has visto tú? Durante la vida útil de la central. Y también hablan de que si estamos de acuerdo y cooperamos, nos darían un 10% en la participación de la central. Tengo que deciros que me han pedido una reunión. Yo no he tenido ninguna reunión. ¿Hay un plan de formación? ¿Eh? ¿Un plan de formación que va de aportar? Hay un plan de formación también, sí. Un plan de formación para… Se crearía, no sé si 15 puestos de trabajo hablan. 80 o 100 he visto en la construcción y unos 15 durante la vida útil de la central. Yo no le contesto cuando me dicen… ¿Cuándo nos reunimos? ¿Cuándo nos vemos? No le he contestado ningún WhatsApp. Simplemente me han mandado esto. Porque yo evidentemente no voy a ir sola a esa reunión. Si dijéramos de ir, tendría que venir alguien conmigo para que sea más claro y más transparente todo. Ya digo, estamos sin técnico medioambiental ahora mismo, que no podría haber hecho este… trabajo. Pero yo creo que una empresa a dedicar esto no lo puede hacer bastante mejor. Es la misma que hizo el informe de la protección que le podíamos dar al cerro en su momento. Y creo que pueden hacer un muy buen trabajo. Va a costar dinero al ayuntamiento, pero no es nada comparado con lo que se puede obtener si al final obtenemos para este proyecto. El otro día estuviste en medioambiente, ¿no? Hablando con un tal Borja, ¿no? El otro día estuvimos en medioambiente y íbamos a hablar de otra cosa y ya le planteamos esto. Dice que fue medioambiente quien paró en 2013 la central reversible que se pensaba proyectar. Es más, es que ahora mismo he puesto en el programa que tenemos he puesto reversible y me han salido las dos cosas. La que entró el otro día, esta, y la de 2013, la paralización de medioambiente de ese proyecto. También me dijo que él no lo veía viable. Él, como técnico medioambiental de la Junta de Andalucía. Pero claro, ahí depende ya de que lo declaren de interés general o no lo declaren de interés general. Si lo declaren de interés general, estamos perdidos. Pero dice que todos los informes que salgan de su departamento van en sentido negativo. Es más, se acordaba perfectamente del proyecto y de que lo echaron para atrás desde la Consejería de Medio Ambiente. Por lo demás, pues nada más, a ver si Emilio o alguien quiere ampliar un poquito más lo que ya tiene el proyecto, lo que consiste. Y ya está, que estamos en esto. Y sobre todo, sobre todo, que nos van a hacer en día a día, nos hacen las alegaciones al impacto medioambiental. Sí, sí, siéntate, siéntate, Emilio. Realmente lo que solicita el Ministerio, la empresa al Ministerio emite una nota diciendo oye, quiero hacer este proyecto. Y el Ministerio, antes de hacer un estudio ambiental por parte de la empresa, lo que pide es a 60 organismos, creo que son, que digan qué nivel de detalle tiene que ser este estudio ambiental o que aporten las sugerencias que tienen oportunas. Eso es lo que entiendo yo del escrito que te ha mandado. En el proyecto, más o menos es lo que se dice, pero viene un poco más detallado. Es una toma que se recoge en el pantano del Negratín, en una toma de 11 metros de ancho por 7 de alto y va justo al lado de la central de la estación de bombeo que actualmente tiene el canal de Jabalcón, futura toma también de los riegos de Zújar, Baza y Freil. Al estar tan cerca, los volúmenes que se bombean, que son de, creo recordar, lo tengo por aquí apuntado, 50 metros cúbicos por segundo y 32 metros cúbicos por segundo aproximadamente, son unos volúmenes bastante grandes. Lo que origina es una turbidez de las aguas si los niveles del pantano son bastante bajos. Eso es lo primero que hay que acotar porque le perjudica a la entrada de agua de las bombas. Y luego también perjudica para las aguas cristalinas que son del pantano, que ya sabemos que tenemos un pantano que tiene fama tener las aguas más azul turquesa que hay por la zona. Eso por un lado, la toma está ahí. Luego, después de la toma, viene una caseta de válvulas que sería aérea. Después de la caseta de válvulas, justo pegado al pantano, viene una chimenea. Una chimenea que tiene, la chimenea inferior, os doy los datos para que, más o menos los, chimenea inferior, tiene 40 metros de alto y 8,2 metros de diámetro. Esa sí se vería desde la carretera. Luego viene ya la caverna, la tubería va enterrada, la caverna donde van instaladas las cuatro bombas de 64 megavatios, me parece que es cada una, y van alojadas en un edificio que tiene tres pisos, altura 27 metros, eso es todo excavado en tierra, altura 27 metros, anchura 13 metros y longitud 38. De ahí se sacan 14.000 metros cúbicos de tierra, de excavación, que sumados con los que hay que sacar en la tubería de impulsión, porque la tubería de impulsión también va subterránea, eso es algo positivo en el aspecto de que no se va a ver, va subterránea, pero de ahí salen muchos metros cúbicos también de excavación. Todo eso es lo que se llevará junto con los túneles de entrada a la zona que tú has visto y que lo pasan un poco de puntilla en ese documento, solo hablan de un plano y la zona donde son las escombreras es justo al lado de las balsas de Almanzora, donde estaba proyectado, que yo no lo sé por qué estáis tan cerca, donde estaba proyectado la potabilizadora de la traída de aguas que viene de Castril, si algún día se hace. La potabilizadora va ahí proyectado. En ese cortejillo que hay, hay al lado de las balsas del bombeo de Almanzora. La tubería de impulsión, que sube subterránea, como os he comentado, une lo que es la caverna, donde van alojadas las bombas con el vaso superior. Tiene dos kilómetros y algo de longitud y el diámetro es de 2,8 metros de diámetro, me parece, la tubería de impulsión. Me imagino, porque ahí no lo pone, que aparte de la tubería, la conducción que hay que hacer aparte de la tubería tendrá un camino de acceso, o sea, un túnel que no solo aleje las tuberías, sino también aleje la posibilidad para un mantenimiento, o sea, que será un túnel de 4 o 6 metros de diámetro, calculo yo, ¿no? Pero no lo pone en el proyecto. Y luego viene, arriba ya en el cerro, otra chimenea, otra chimenea, que es la superior, que tiene 32 metros de alto y un diámetro de 26 metros. Y luego viene el vaso, el vaso es de dos hectómetros cúbicos aproximadamente, es lo que sí se dijo en todo momento. Las hectáreas ocupadas son 15 hectáreas de terreno, la cota de coronación del talú, 1.459, el jabalcón tiene 1.492, es decir, se queda un poco por abajo de la cima más alta del jabalcón, y la altura de la balsa es 19 metros de alta, es decir, tiene una profundidad de agua de 19 metros. La capacidad es de 1.9 hectómetros cúbicos, correcto, es la que decían en sí. Pero además hay otros elementos de accesorios que se van a ver más todavía que estos. Por ejemplo, hay una subestación que se va a hacer justo al lado de donde está la otra prácticamente, la otra subestación que veis cuando vamos al lado de la estación de bombeo, ahí sería otra subestación. Y además viene una línea aérea que es de 400 kilovoltios, es decir, similar a la que hay en balsa, que viene más o menos por el mismo trazado de la línea que ahora mismo viene del bombeo del jabalcón. La de 132 que viene por la parte acá del jabalcón, viene por la vega, llegaría hasta aproximadamente Catín y de Catín ya bajaría a la línea 400. Han estudiado tres alternativas ahí muy parecidas, siempre por ahí, y ninguna alternativa de las que han estudiado de esa línea va por la parte allá del cerro, siempre nos la traen por la parte acá. Esa sí se vería porque es una línea aérea y afectaría bastante a zonas de la vega. La escombrera, como yo os he contado, y luego los viales. Los viales hay que abrirlos todos y sobre todo el que sube al cerro jabalcón porque por ahí van a pasar todos los camiones pesados y toda la maquinaria. Entonces esas son las afecciones que van a ocurrir en el cerro jabalcón. Yo he calculado más o menos los metros cúbicos de escombrera y salen unos 50.000 metros cúbicos de tierra más o menos, es lo que yo calculo que podría haber, que van a ocupar, son aproximadamente 3.000 camiones de 15 metros cúbicos y ocupan unas dos hectáreas y media de terreno apilándolo dos metros de alto, más o menos. No sé lo que van a hacer ahí porque hablan en el proyecto, en el plano ponen zona a restaurar. Es lo único que pone de ese tema concreto. ¿Qué es lo que no se dice o se dice que nos afecta a ese proyecto? Pues ya os he comentado que no dice nada de la turbidez de los aguas, no dice nada de la afección a la estación de bombeo que va a estar exactamente al lado. Tampoco habla para nada de la afección a las aguas termomíneros medicinales, no dice absolutamente nada de ese tema. Un tema que fue muy contradictorio en el proyecto anterior del año 2012, cuando lo presentó Endesa, porque se habla efectivamente que puede haber contaminación de aguas porque el pantano, el cerro Jabalcón es una geología muy permeable y entonces puede contaminar unas aguas con otras al perforar con los túneles y subiendo agua como se sube a la cima del cerro, en cualquier fuga y demás podría contaminar esas aguas. No se habla absolutamente nada y es una de las cosas que habrá que pedir en ese documento de que se haga un estudio hidrogeológico en condiciones. En estudio de alternativas del vaso, de donde se puede colocar el vaso, han estudiado tres diferentes sitios de donde se podría hacer la pantaneta de esta central reversible. Una, lógicamente, que iba dirigido y es la que se quedan, es la del cerro Jabalcón. Hay otra que han estudiado que sería en el término de cuevas del campo, justo un poco por encima donde está la presa, subiendo, para que os hagáis una idea, sube la cuesta entera, entera, hasta arriba del todo, luego hace una curva a la derecha que viene ya el mirador, ahí, ahí, un poco por atrás, digamos un poco a la izquierda del mirador, ahí haciendo un vaso de unos siete hectómetros cúbicos, creo recordar, o así. Esa es la segunda alternativa que no le da malos datos, pero lógicamente no tan buenos como el cerro Jabalcón. Y la tercera alternativa que estudian, que la desestiman ya casi de inmediato, es en la falda del cerro nuestro de Jofí, en la cara norte. Ese es un salto pequeño, es distante y demás. No estudian, y creo yo que hay que hacerle hincapié, si acaso esta empresa dice cosas que se deben plantear en el estudio ambiental, una posibilidad, que yo ya le comenté a esto de Maxtel en la reunión que tuvo la comunidad de regantes, que es aprovechar la presa de la cerrada, ya sabéis que aparte de la presa del Negratín, se va a hacer otra presa por debajo del Negratín, que es la cerrada, a siete kilómetros, justo, justo a la altura de Pozalcón. La pedanía está de Pozalcón. Fontanal. Más o menos por ahí. Entonces, comunicar las dos presas, donde tú haces una central reversible, que bajas el agua y la subes de una presa a la otra. Lógicamente no le sale tan rentable. Y hay otra posibilidad, otra alternativa, que yo también la comenté en su momento y se la he dicho a los de la comunidad de regantes, que es en la zona justo donde están ahora mismo los molinos, donde están los parques, el parque eólico que hay actualmente. Ahí hay una cerrada de siete, que caben siete hectómetros cúbicos, que no se ve desde ningún lado y está rodeada por los molinos. Claro, esa pilla a siete kilómetros de longitud de distancia y no le es tan rentable. El salto no es malo, el salto es de cuatrocientos y pico metros, creo recordar. Esas dos alternativas no las han estudiado, se han ido a estas tres. Bueno, y con esas tres, pues se quedan en esa. Y más alternativas importantes no se han estudiado porque lo otro ya venía sobrevenido al tomar la decisión de hacerlo en el Cerro Jabalcó. Cosas que yo he visto, pues el tema de las escombreras, el tema de los viales no dice absolutamente nada de cómo van a afectar a los viales actuales. Sí que es cierto que todos los camiones y toda la maquinaria pasa por el centro de Zújan, eso es cierto. No se habla nada de cómo va a afectar a la población a la vida normal. Son tres años y algo de obras y todo tiene que pasar por aquí porque hay comunicación entre el cerro y la presa y tiene que pasar lógicamente por esta zona. En lo que es funcionamiento, los ruidos no existen prácticamente, no, no, porque está soterrado y no hay ruido. Otra cosa ya es en la construcción porque habrá voladuras y habrá que tratar. En el tema de ruidos no. Hay un tema que sí les debe preocupar y no lo han estudiado y yo creo que eso es una de las cosas por las que se puede caer el proyecto a nivel técnico. A nivel técnico es cuando hace el estudio hidráulico. Lo estudia en base a tres años. Fijaros que la cota de aspiración, la cota donde coge el agua, la máxima, a partir de ahí ya no puede coger agua, creo recordar que es la 616,8. Este año ha habido muchísimo problema con la estación de bombeo de Jabalcón que ha llegado a las 611 y medio y ya prácticamente se quedaba sin agua. Ellos están a las 6, el mínimo lo tienen a las 616,8. De ahí para abajo ya no cogerían agua. Esos son una capacidad del pantano de 209 hectómetros cúbicos. El estudio lo han hecho desde 2006 al 18. Pero no han metido los tres últimos años. Y fijaros lo que ha ocurrido estos tres últimos años. El 55% de los días de estos tres años no habrían podido utilizar la estación de bombeo porque ha estado por debajo de los 616 metros. Si quieren hacer una inversión como esta y van a tenerlo sin poderla usar más de la mitad del periodo de tiempo, lógicamente, los estudios económicos se le van a disparar y yo no sé los inversores si van a entrar o no van a entrar. Y démonos cuenta que viene el cambio climático y que esperemos que estos periodos de que baje el pantano a la cota 612, 615 cada vez van a ser más frecuentes. Ya os lo digo que en estos tres años el 55% de los días. Almanzora va a llevar casi un año sin poder bombear. Casi un año sin poder bombear. Y entonces eso sí le va a afectar mucho al estudio técnico. Lo deben de contemplar si quieren actualizar. Por eso es tan interesante el irse más abajo. El irse cerca de la presa porque tienen mayores posibilidades. No, yo no digo la Cueva del Campo. Por ejemplo, la de la cerrada. O sea, hombre, no, yo no. Cuando esté más abajo de la presa, más posibilidades hay. Es lógico, es evidente. Yo creo que se han subido demasiado arriba las 616, una cota alta y pueden tener problemas. Esa es una de los condicionantes que yo les he visto. Luego afecta a zonas paisajísticas bastante. Ya lo has puesto tú de manifiesto. Afecta a la flora endémica que tenemos. No sé cómo lo van a solucionar. Y afecta, lógicamente, a la fauna que hay, que hay algo de águila imperial y no sé qué otras cosillas hay al respecto. No creo que se me olviden grandes cosas, aunque había más al respecto. Lo que sí habla de que hacen finalmente y cómo mejora un centro de investigación. Montarían un centro de investigación. No lo dice para qué ni cómo. Es para ver cómo las energías alternativas favorecen o perjudican el medio ambiente. No sabemos ni cómo lo van a gestionar ni dónde se va a hacer. Me imagino que no se hará aquí. Lo harán en donde sea, en su sede central o donde sea, porque estas cosas no las hace nunca en el territorio. Y no habla nada de la zona de expropiación de terrenos. Tampoco. Eso es, en líneas generales, lo que es el proyecto. En cuanto al proyecto del año 2012, que tú has hecho alusión, efectivamente, ese proyecto lo denegó mediambiente y lo denegó por una figura. Vamos, yo tengo aquí la… Dice, archivar las actuaciones por ser la actuación proyectada incompatible con el planeamiento urbanístico vigente y no concurrir circunstancias que era prevista en el artículo 17.2. En aquel momento solicitó la empresa al ayuntamiento de aquí un informe previo antes del impacto ambiental, porque hay que… Y el ayuntamiento no informó. No informó, bueno, no pasa nada, aunque no informe. Entonces, ellos, ellos, la empresa endesa que era entonces, lo mandaron directamente a la gestión ambiental de la Junta de Andalucía. Y dijeron que, bueno, que como no se había pasado el mes y no habían informado, que, bueno, que lo tramitara a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía lo que hizo fue remitirlo a urbanismo, me parece que fue, al organismo que lleve este tema de la situación del espacio del cerro y dijo que ahí no se podría hacer absolutamente nada por la protección que tiene especial el cerro Jabalcón. Y, lógicamente, en base a eso lo denegaron. ¿Qué solución tienen a esto? Tú lo has dicho, Salvador, la solución es que lo declaren de interés general. Ahí tendría que entrar ya, creo que tienen que entrar las cortes o el gobierno central y declararlo de interés general. Por eso, a diferencia, si veis, las empresas que hasta ahora teníamos, de los eólicos y de las fotovoltaicas, esas no hablan con nadie. Esas lo montan, sin más, por la sencilla razón que le afecta a la ley del 2013, que dice que son de interés general y tiran para largo y expropian y hacen lo que quieran. Y, por lo tanto, ni se reúnen con alcaldes ni con pueblos ni nada. Este proyecto no entra dentro de esa ley porque no es producción de energía. Lo que hace este proyecto no es más que almacenar energía. Y entonces no le asiste eso. No es de interés general per se. Hay que declararlo o tiene que declarar el Consejo de Gobierno. Por eso, esto es lo que andan, es un poco diciendo, oye, vamos a ver si me camelo un poco al pueblo, a la zona de afección y demás, con el fin de tener ahí una paz social porque yo no puedo entrar a saco como entran las otras. Por eso es así. Entonces, esta empresa, pues yo creo que intentará solventar el tema así, con estas reuniones y tal, y si no, pues intentará, por última, mandarlo al Consejo de Gobierno. Pero de tal forma, aunque nosotros que dijéramos vamos a hacerlo, no podríamos, porque el ordenamiento urbanístico no nos lo va a hacer. No, 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 claro que no. Lo que pasa es que sí tiene ellos a la solicitud del Gobierno central de que lo declaren de interés social. Si no tiene en contra a la población social de la zona, no lo tiene más fácil. Ahora, si lo presenta este proyecto al organismo central y tiene un enfrentamiento de la zona y además no cumple el plazo especial del medio físico y tal, lo tiene más difícil. Y si además técnicamente, como yo os he dicho ahora mismo, en estos tres años, el proyecto técnica económicamente está un poco, vamos, ahora mismo no es técnicamente viable. Pues yo no sé hasta qué punto se lo autorizarán. Esos son los argumentos que nos dio el técnico este de medio ambiente de Borja Neboz. Que lo veía viable por las condiciones urbanísticas y medioambientales del cerro. De todas formas, yo creo que ahora mismo la bajada que tiene el cerro, el pantano, creo que es un poco artificial. Se vació hace cinco o seis meses, quizás algo más. Se vació artificialmente sin necesitar agua más abajo. No, 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 no. Yo creo que con las obras que están haciendo... Desde el año 2019, desde 2019, hemos tenido tres años que ha habido un periodo que ha bajado de esas cotas, pero por las necesidades que tiene este pantano, este pantano no suministra aguas potables, suministra regadío. Es de cabecer y suministra regadío. Y esas necesidades las tiene que satisfacer dentro de la gestión de desembalse que se aprueba en mayo, en función de la asistencia no solo de este pantano, sino el resto de pantanos de regulación general, ¿no? Y es por lo que se desembalsa, no hay más. Este año extraordinariamente se desembalso un pantano que está por encima y está por el mismo fin, que es el del portillo, y que el portillo es un pantano que no se tocaba en ningún año porque, hombre, estaba ahí y tal. Y este año se empezó a vaciar, se empezó a vaciar también porque no había agua. O sea, que no ha sido artificial. Es que no hay agua. Es que no hay agua. Pues ya, si alguien quiere decir algo, quiere preguntar o… Yo, en cuanto a esas alegaciones, hay dos posibilidades. O dar las alegaciones o decir de antemano, simplemente decir, oye, este proyecto está en contra del Plan Especial de Protección del Medio Físico y, por lo tanto, no procede ni… Es otra de las soluciones. Es decir, oye, no hay que hacer absolutamente nada. No, pero es mejor argumentarlo con todos los argumentos desde el principio, pienso yo, que puede ser, creo. Bueno, pero eso remarcarlo mucho. Es decir, oye, este proyecto, no obstante, no obstante… Si no, hablaré mañana con la muchacha que lo hace o con la empresa que lo va a hacer y intentar hablar y explicárselo también. Si acaso, se le mandaré la resolución de 2013, de cuando se denegó, por si puede sacar algún dato. Y también las cosas que has comentado tú, de la turbidez del agua, que yo no lo he visto en ninguna alegación, eso es la turbidez del agua y puede ser bastante dañino. Y el daño al aguas termales, yo estoy convencido de que se va a producir sí o sí. ¿Ese me pone un momento en falta? Sí o sí, porque es que pincha… Esa va a tener que tener una protección también, es decir, lo hacen por sí mismos, no lo vamos a cagar también nosotros por… ¿Pinchas de esa manera en vertical? Estás hablando de tuberías de 20, 30 metros cuadrados. Son diferentes. Son verdaderas barbaridades. El pueblo no apoya este… No, 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 en contra también, vamos, creo yo. Sí, 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 no, sí. En cano, por más que ofrezcan lo que ofrecen. No, no, no. Por más que ofrezcan, que ofrezcan. Es que no se pueden vender. De todas formas, de todas formas. Es que no se pueden vender. Además, me lo ha preguntado la consultora, ¿qué queréis? Digo, porque lo que he dicho antes, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Porque cualquier informe se puede hacer en un sentido, en otro, más tibio, menos tibio. Digo, no, no, nada, cero, cero. Pero, de todas formas, cuando tenga algún avance, os lo pasaré para que lo leáis y ver si se puede ampliar o se pueden poner más cosas. ¿Cuánto tenemos la alegría? Veinte días. Veinte días desde el día uno. Veinte días hábiles. Algo más. Son hábiles. Veinte días hábiles. Es aproximadamente un mes. Y ellos, la empresa, hasta se ha comprometido a tenerlo en diez días, pues a ver si en siete o ocho días me pueden dar un avance y lo estudiamos. ¿Esas alegaciones al día del ayuntamiento o podrían participar? No son alegaciones, no son alegaciones. Es un informe del ayuntamiento. Creo que es el ayuntamiento el que tiene que contestar en este… Es como una contestación política, política social. Es decir, ¿qué pensamos nosotros como representantes del pueblo y el pueblo en definitiva? Que después llegarán las… Si llegara, pues ya serían las alegaciones necesarias. ¿Necesitaría ese informe en el conjunto de presentar firmas como que no estamos de acuerdo? Ahora mismo yo creo que no. Yo creo que no sería necesario. Gracias. 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 Cuando ellos siguen adelante es porque ven bastantes posibilidades. O bien, o bien pasa como con tantísimos macroproyectos de los que se están estudiando, que son pelotazos. ¿Por qué? Todos estamos oyendo todos los días los miles y miles de millones que vienen de Europa para esto. Vienen para todo esto. Aunque sea, como ha dicho Emilio, algo que se aparta un poco de lo que es la producción de electricidad con la eólica y fotovoltaica. Pero ellos saben que van a recibir dinero de una manera u otra. Y que le importa muy poco que el pantano dentro de cinco años no funcione. Les va a dar igual. Igual que está pasando con muchos parques eólicos que ya dejan de funcionar. Estamos viendo lo de los macroproyectos de las placas que se las venden a las grandes empresas, las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque todo esto es simplemente coger la pasta que puedas y sacar el provecho y te da igual lo que va a ser después. ¿Por qué recuerdo un poco esto? Porque yo creo que se debería ir informando mucho más, mucho más, unas reuniones, un como sea, al pueblo de Zújar, para que se entere que quieren hacerlo y que van en serio. Que esto ya no es, es decir, como decíamos hace cinco o seis meses, que no, hombre, que no, que eso no puede ser, que el cerro no se va a tocar. Sí se va a tocar. Y si lo dejamos, lo toca. Vaya si lo toca. En fin, no sé si terminamos de hablar de la… Yo quería hablar de otro par de temas o un poco más adelante y seguimos hablando un poco de la reversión. Es que no entiendo eso que digas que quieres más información, no sé qué más información podemos dar. Aquí está todo lo que tenemos, es todo lo que hay. No me refiero a nosotros, no me refiero a nosotros, no me refiero a nosotros, Salvador. Me da la impresión de que dejas caer que estamos guardando información. No, no me refiero a nosotros, no me refiero a nosotros. No, 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 no malinterprete. Me hagan lo que me lo digas para poder aclararlo. No a nosotros. No, pero es que desde el principio, desde que entró este papel… Salvador, perdóname, pero ese papel, esa información… Me mandaron por WhatsApp. A ver, vamos. Lo primero que hice fue mandárselo, Emilio, porque creo que es una persona que es el que más nos puede asesorar en este tema. Pero si lo sabíamos antes de que tú lo dijeras, Salvador. Yo no estoy hablando de nosotros, del grupo. Nosotros teníamos esa información antes de que tú la pasaras. Un día o dos antes la teníamos en WhatsApp ya, lo de la reversible. Si quieres, lo busco y te lo enseño. Que no estoy hablando de que nos oculten ni que nos digan a nosotros. Me refiero la información al resto del pueblo. ¿Tú crees que en una cosa así, si el pueblo se enterase, estaríamos aquí y el grupo que estamos? Yo creo que no. La mayoría piensan que… Entonces, que no estamos hablando de nosotros, no… Sí… A ver si no me ha explicado bien. Vamos a rebobinar, vamos a rebobinar. He dicho… Alfredo, 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 perdona. Mira, este documento… Este documento está… No, no… No, no, no… Alfredo, hablando de información… Eso es tergiversal, eso es tergiversal mucho lo que yo he dicho. Yo he dicho que a partir… Hablando de información, mira, este documento está firmado el 28 de enero de 2022 a las 16.27. Y aquí entra el día 1. No sé qué información podías tener tres días antes. Me extraña mucho que tuvieras tu información de este documento antes del día 1. Para lo mirar en WhatsApp, pero estaba… Antes de… No, no que de a ti te entra… Pero antes de que Salvador nos lo pasara, antes de que Salvador nos lo pasara, estaba en WhatsApp. No sé por dónde, pero… Quiero decir… Ya te digo, es que está firmado a las cuatro y media de la tarde un día. No, estáis tergiversando muchísimo lo que he dicho. No, no… Primero… Sí, 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 sí. Primero… No, no, no. He dicho el tema de informar al resto del pueblo, no al grupo nuestro. Eso lo he dicho desde… Informar al resto del pueblo, posiblemente, sea más útil el vídeo… Pero no te digo… Yo no he dicho… Yo no he dicho en esta semana. Yo no he dicho en esta semana. Yo he dicho a partir de ahora, de que ya se tiene esa información, que no caigamos otra vez en dejar que pase en otros cuantos meses, sin informar al pueblo, sin diciéndoles que esto va en serio. Creo que eso es lo que he dicho. Y si no, pues lo vemos en el vídeo. En cuanto a la información… Hay que preocupar a la gente, porque es… Pero si preocupados tenemos que estar, no solo por esto, por otras muchísimas cosas. Eso nos viene encima. La gente piensa que no tiene la calidad. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y no hay cual que transmita la información un grupo que la transmite el ayuntamiento. Sí, no, no, no. Por eso estamos aquí. Por eso estamos reunidos aquí. Y estamos grabándolo para que el que no haya podido venir, o no haya querido venir, o esté fuera, pueda ver la reunión. Y la explicación que nos da Emilio de lo que es el proyecto, y de lo que se ha dicho de medio ambiente, de que ya se denegó una vez, que yo no lo sé. ¿Pero quién lo pone? No sé en qué sentido va a ir esto, pero espero que vuelva, según me dijo este muchacho, era en el mismo sentido, que iba a informar negativamente. Claro, después por encima está el Gobierno de España con el interés general. Bueno, hay un peligro, hay un peligro también, que no lo he comentado antes, que efectivamente no le asiste la ley del 2013, que le permite expropiar y le permite hacer lo que quiere. Pero yo creo que estos van adelante porque se teme que las leyes las cambien y entren este tipo de instalaciones también en esa ley. ¿Por qué? Porque el problema de almacenamiento de la energía es un problema importante. Muy importante porque está habiendo un auge muy fuerte de las renovables y tienen momentos donde hay mucha energía, no se utiliza, y otros momentos donde falta. Y entonces quieren potenciar estos tipos de almacenaje y no me extrañaría que se esté, digamos, que cociendo algo de que en la ley del 2013 amplíen este tipo de instalaciones. Con lo cual, esto ya tendría vía libre para cargarse el plan especial de protección en el medio físico y lo que sea. Pero podrían expropiar, no creo que puedan expropiar un patrimonio como el Cerro Jabalcón. Por interés general, por interés general. Por interés general, por interés general. Los molinos lo podrían hacer, los molinos. Esto no, porque no es declarado de interés general por una ley. Esto, para que sea de interés general, tiene que declararlo al gobierno central. Pero que no me extrañaría que lo hagan por ley de aquí a un espacio de tiempo. Porque esto tiene mucho interés, ¿eh? Bueno, entonces sí habrá que echarse a la calle y a manifestarse y a hacer lo que haya que hacer. Yo pienso que lo que dice Alfredo de informar a la gente es porque es verdad que Charo dijo en su momento, no os preocupéis porque el Cerro tiene suficiente protección como para no tocarlo. Entonces hay gente que se ha quedado tan tranquila. Y no es la realidad. La realidad es lo que está hablándose aquí ahora mismo. Creo que la preocupación debe de estar. También creo que el que no se haya informado en el pueblo de Azuja es porque no ha querido. Porque más claro ya que está, vamos, tiene uno que hacer ya con muy pocas luces para informarse. Que es cierto que la preocupación quizás es como tú. A lo que no te acercas y no conoces, pues no lo estás sintiendo como lo estamos sintiendo las personas que estamos viendo el problema más cercano. Es verdad que escucha a la gente y lo primero que te dicen es la primera frase que salió. El cerro no se toca. Pero para que el cerro no se toque hay que hacer muchas cosas. Y no como nos dijeron que podíamos estar tranquilos que el cerro no se podía tocar. Entonces creo que Alfredo lo que quiere decir es que de verdad desde el ayuntamiento se diga. El gran problema que de verdad que hay y que sí se puede tocar nuestro cerro. De hecho es que hay más posibilidades de que se toque que de que no se toque. Y aparte ya de todo lo que ha dicho Emilio y lo que ha dicho Alfredo, también es nuestra cultura lo que se va a tocar, nuestras fiestas. En sí, el corazón de todos los ciudadanos. En sí, el corazón de todos los ciudadanos. El patrimonio es lo más importante. Hay que difundirlo de una manera, no sé cuál, no sé cómo, pero que la gente sienta que tiene que ir a la reunión y que tiene que informarse porque es serio. Esto es muy serio. Bueno, habrá que hacer algún tipo de titular. Si tiene algo, hay que hacer. Como ha dicho mi hermana, no es lo mismo que lo digamos. No lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. No lo digas. Es algo de aquí que hay una idea que cabe. Sí, sí, sí. Porque es algo de la reunión general, convocar por el ayuntamiento. La gente va a la media hora, allí no ocurrió. Y después de ver, ya no recuerdo. Claro. Y convocar a la asociación, bueno, pues parece que viene el representante de cada asociación y ya está. Y con eso ya tenemos bastante. No, no, que acude a todos los que pueden dar. Que esto es incumbencia de todos. ¿Cuántas asociaciones ahora mismo representan? A ver, ¿cuántas asociaciones? ¿La de González Camilio, Pepe? ¿Cuántas asociaciones? A ver, un segundo. Juanjo. Me gustaría decir una cosa. Estaría aquí a la carta del presente. El ayuntamiento está diciendo y nos está diciendo que va a hacer todo lo posible para que eso no se haga. Que va a hacer toda la información pública suficiente. Que va a hacer el informe, o sea, el informe de contestación que tiene que hacer, lo va a hacer en sentido. Pero vale, y si coge lo que ha dicho el medio del tema del agua, y del agua entre males, también. Claro, es un anotudo. Es un informe de medio ambiente que nos dice que ese tipo de actuación en el Cerro de Abascao no está permitido. O sea, si tenemos el ayuntamiento de la mano, pues evidentemente el ayuntamiento lo viene formando. Pero claro, como dice Emilio, si cambia la ley, ¿qué sabe nadie si van a cambiar la ley o no va a cambiar? O lo declaran de interés general. Ahí sí es verdad que estamos perdidos. O sea, la verdad es que se lo declaran de interés general, es que con los cosas que han hablado. No hay que echar por la vaca, si siempre hay que echarse la vaca, no podemos hacer otra cosa. La idea que hacemos ahora mismo es que, que vosotros lo mismo que estáis en el ayuntamiento, el equipo de gobierno nos está diciendo que ese proyecto no es viable. No, no, no estamos diciendo eso, Juanjo. Estamos diciendo lo que hemos hablado en medio ambiente, en una conversación, en una conversación que nosotros íbamos a, fui con Lole a otro tema, y salió el tema, salió el tema porque se lo pregunté y me dijo que en 2013 todos los informes fueron negativos porque no se podía hacer de ninguna manera. También es verdad que entonces no estaba en línea 400. Entonces la evacuación de ese proyecto en 2013 era imposible. No estaba terminado el proyecto, la idea. Ahora sí, ahora tienen línea 400 y tienen el Cerro de Abascao. ¿Cómo que no le afecta? Yo pienso que la línea 400 y tal porque tienen intención de hacer los proyectos que hay. Sí, es que si no tiene esa línea de evacuación, Juanjo no sabe. Esa es la raíz del proyecto. Hombre, a ver, pero... Esa es la raíz de la ley. Esa es la razón. Que me digan que si la línea 400 pasa por el término municipio de Paraguay. Que no pasa. Pero que es la raíz de todo el proyecto. Venga, proyecto. Por Carramayza sí pasa. Carramayza es fruta también. Vamos a ver. ¿Os parece bien que ya que ha salido el tema de la línea 400 y, aunque parezca otro tema, va muy bien enlazado con la reversible? La línea 400 resulta que el mismísimo defensor del pueblo andaluz, eso lo supimos ayer, le ha dicho más o menos... Pide, pide que se paralice todas las obras de la línea 400. Se la pide, por supuesto, al Gobierno andaluz. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el estudio de impacto ambiental está caducado. ¿Por qué se ha conseguido eso? No creo que haya sido ningún ayuntamiento, ningún alcalde, ningún político... La ha conseguido la desmovilización de la gente. Ha conseguido que el defensor del pueblo, que yo no me fío muchísimo o casi nada del defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque los nombra unos políticos. Entonces, es un punto muy importante. Si se hubiéramos seguido fiándonos con el debido respeto de ayuntamientos y de políticos, seguramente no se hubiera movilizado la gente como se ha movilizado y no estaríamos... Que no sé qué efecto va a tener o no, si se va a paralizar. Pero ya está diciendo el mismísimo defensor que son unas obras ilegales. Y, si no me equivoco, ya hay torres por prácticamente todo el geoparque. No sé hasta dónde llegan ya, pero prácticamente... Obras ilegales que han permitido los ayuntamientos, la Diputación, el Gobierno de Andalucía, todos. Entonces, es decir, vamos a estar tranquilos, como dice Juanjo, porque el ayuntamiento se va a poner las manos a la obra. Pues, estupendo, si yo no desconfío de eso. Pero me vais a perdonar, pero sí tengo que desconfiar en el sentido que de un ayuntamiento solo tiene muy poca fuerza. Ese es mi punto de vista, ¿eh? Tiene muy poca fuerza. Tiene toda la razón. Aquí estamos en un pueblo. Yo no quiero... Yo no quiero... Pero, pero... Esto está claro. Y, por no extenderme mucho, esto viene también a enlazar lo que llevamos ya muchos meses trabajando bastantes personas. Se trata de la iniciativa legislativa municipal. Hemos contactado con casi los ochocientos ayuntamientos de Andalucía, un trabajo bastante gordo. Les hemos intentado que lleven al pleno... Bueno, como eso ya lo sabéis, me lo salto. El ayuntamiento de Zuzga es uno de los que aprobó la iniciativa legislativa municipal para que pudiéramos llevarla. Lo digo por si alguien no sabe más o menos de lo que... Para que pudiéramos llevar al pleno del Parlamento andaluz esa moratoria de todos los macroproyectos. Vale. Si no me equivoco, el pleno fue el día 2 de diciembre. A día de ayer todavía no estaba la certificación que necesitamos para continuar con eso. Yo, la verdad es que la certificación no la puedo hacer yo. Si dependiera de mí, estaría ya hecho. Vale, pero tú... ¿Cuándo fue? Vale, a ver, a ver. Mira, a mí me llama mucho el muchacho este que trabaja en el Parlamento andaluz. Yo lo siento, pero no hemos cruzado unos con otros en un pueblo, en otras cosas. ¿Por qué? Porque nos urge presentarla, si puede ser, este mes. Y yo, de verdad, no entiendo por qué en dos meses... Salvador, que no sois vosotros solos, que Cuyar ha tenido problemas, que Castriz todavía no lo ha mandado, que Canile... ...que en el intermedio, cuando se toco, cuando termina, para hacer por igual, para liquidar, no es que la secretaria. La secretaria de una... Sí, sí. ...es que aquí, es que hay cualquier cosa y tiene que pasar por ella. David, hemos facilitado hasta el tipo, hasta el tipo que yo he mandado aquí... No, yo no digo que sea por dejar... Perdona, pero a mí me extraña. Que en dos meses no se pueda acoger el certificado. Además, hemos hecho un certificado tipo... ¿Tiene muchas cosas ahí? ¿Dos meses poco? ¿Dos meses poco para mandar un certificado? ¿Ya está? Es una persona que tiene que pasar todo por ella, intervención, secretaría... Pero si hemos mandado... Vamos a ver, que es un corta y pega, David, que es un corta y pega, que es que hemos mandado... Pero estoy diciendo que estos otros días estoy trabajando y veo lo que es. Vale, vale, me lo creo, me lo creo, pero... Pero tú sabes a lo que puede llevar todo esto, en el sentido de que te tiren meses y meses trabajando, que, por ejemplo, convoquen elecciones anticipadas, que puede ser que las haya. Y si te vayas al traste del trabajo de tantísima gente, de llamadas de teléfono, de visitas... Por eso, y por muchas cosas como esa, en vez de diez, otro día estaremos ocho, otro día seis, otro día siete. ¿Y qué pasará? ¿Que le dejaremos las manos libres? Por mucho que digáis, no, es que pesado, que yo lo siento, Salvador, que te llame uno, te llame otro, no sé por qué. Porque no conseguimos coordinarnos bien, decir, oye, no, yo aquí, yo allí, a Castriz igual, a Castriz. Estamos llamando cuatro o cinco, yo he llamado a Miguel. Si no coge el teléfono, ¿por qué no puede? No, no, pero lo he dicho yo antes, David, lo he dicho yo antes, que no soy vosotros solos. Ya lo sé, ya lo sé, pero son dos meses. Castriz hace un mes y pico que lo... En fin, son mis opiniones y son... Y tienes muchas razones, muchas de las cosas que dices, evidentemente. A mí me gusta que se desarrolle el trabajo, que no cuesta mucho trabajo hacer cosas para que uno no se quede a cabo. No sé, la información es la que hay, aquí está todo. Ninguno. Sí. ¿Todo? ¿Eso? ¿Todo? Pero es que sí. Bueno, una cosilla más, una cosilla muy rápida. No sé si contestarle a esta familia, ya digo a... ¿Cómo se llama el de Máster, el que vino por aquí, el Roberto? Arturo, no, no... Ya digo, no le he contestado desde los últimos meses, me escribe y no le he contestado porque me está pidiendo una reunión. ¿Alguien está dispuesto a venir a esa reunión o que venga él aquí? ¿Quién quiere estar aquí en la reunión? Tú te apuntas. Pues eso digo, eso digo, que yo estoy aquí, yo estoy aquí para que si decís que no hay reunión es que ni le contesto. Aunque... Aunque... Ya está. Ya está. Pues entonces, pues le digo, no, no hay reunión, ya está. ¿Cuál es la parte de la reunión? Yo no quiero hacer la reunión. No queremos hacer la reunión. Y si uno se te dice, no hay tuquería de negociación. Y se acabó. La reunión es para negociar. La reunión es para negociar. No queremos negociar. Pero son para negociar o para exponerle nuestra postura muy claramente. Yo no quiero negociar, yo no quiero negociar. Que no queremos que el perro no... Ya lo dijimos la última vez, dijimos lo mismo. Que no hay nadie de la China. Que no te falta ignorarlo. ¿Se le puede contestar? No, no, si le contestaré. ¿Se le puede decir, mira, no nos interesa reunirnos porque el no, el no, el no... Que no, ya estamos todos reunidos. Y si el vice de la reunión es que venga, venimos y le decimos que no y se acabó. Pero bueno, si viene que se va a la respuesta, ya la quiere. Ya la quiere, que no. Ah, como está grabado, ponemos a la mire, que no se viene porque en final la gente. No es cachondío, si se puede mandar. Desde luego, cuanto más estuviéramos, mejor. No, 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 no. No, 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 no No, no, sí, Alfredo, te equivocas. Sí tengo la fuerza para decirle que no. Lo que no sé es si después, cuando yo venga aquí a explicaros lo que he hablado con ese señor, me vaya a creer. Sobre todo alguno, sobre todo alguno. No, pero Alfredo, si no cambian la ley se puede poner, pues no son derechos. Claro que se puede poner como persona. Pero si eso lo da cara a todos, se le da cara a todos. No, eso es el tal que viene. Esto es un tratamiento. Eso de lo que viene. Para que sepan. Antes de hacer esa line tenemos otros que movernos más. la pancarta ya otra vez vamos a poner otra vez bueno hay que ponerla y cerramos la puerta cerramos la puerta cerramos la puerta un papel escrito un pollo por ejemplo una cuartilla echando la buzón eso llegará porque no hay que echarlo a poner en las panaderías que la gente no tiene acceso a redes a vídeos a cosas que se informe que se entere porque ahora mismo es que estamos aquí o aquí algunos 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 llegan mucho algunos de todas formas cuando se pone un vídeo se ve cuánta gente ha accedido a ese vídeo cuando se sube un vídeo a facebook incluso en youtube se ve la gente que ha podido acceder a ese vídeo el que lo quiera ver lo verá y el que no tenga interés no lo verá es bueno que no todo el mundo tiene acceso a las redes mi madre tiene 60 años y no tiene guasa ni feo ni nada o sea que más granidad que eso no hay otra y tiene 60 años solo con el vídeo por un lado y todo esto por otro es cierto es una carta de taxa y es que y esa trata de repartir la gente es un grupo de trabajo muy apañado por un grupo lo repartimos para que la gente también la gente es una de las partes esta sea la comparación porque cuando se pide por ejemplo el ángel se repartan por barrios en la prensa en la prensa también se puede hacer pero 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 pasa lo mismo el comarcar traen no sé si 50 o 70 ejemplares toda la semana cada dos semanas y no lo sé no se lo lleva nadie y eso y eso y eso no si nosotros llevamos a los supermercados a hacer más huelga y más y más concentración y más 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 Escuchadme, ya para terminar. En cuanto esté el vídeo lo subiremos, tanto estará en YouTube como en el Facebook del Ayuntamiento. Lo subimos al vídeo y mañana haremos una publicación con toda esta documentación, lo que entró, lo que nos han mandado del Ayuntamiento, la oferta económica de Nubia, para que sepáis lo que cuesta ese informe y el enlace al proyecto para que cualquiera pueda acceder. No, pero es muy amplio, pero es fácil de leer por lo que estoy viendo. No es excesivamente… y tiene muchos dibujos. Es relativamente… Claro. Y cuando queráis cualquier reunión, cualquier algo. Yo, en cuanto tenga el avance del informe, se lo pasaré a Emilio o a Antonio o a quien sea y después en el grupo lo pongo y nos reunimos y lo comentamos. Por si hay que poner…, como tenemos casi un mes y ellos se han comprometido a hacerlo en día a día, todavía tendrían tiempo de poder corregir lo que nos interese que se corrija. Pero los parques no comentaban, no habrá nada, ¿eh? Hay que ponerle miedo. Y de las comunidades de regantes, pues, no se oponen todas. De todas formas, si quiera la última gente, no se oponen para ellos. Tanto con cuánto viva Baza como con la de Sabatón y para las que estamos… ¿Los de Baza también se oponen en las comunidades de regantes? ¿Los de Baza también se oponen en las comunidades de regantes de regantes de regantes? ¿Y sembramos melones en el río? ¿Esos son los que es Baza ahí? ¿Esos son Baza ahí? ¿Mucho que llega a la ojo? ¿Verdad? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos!